21.307 migrantes de países como Haití, Ecuador, India, China y Venezuela han intentado cruzar solo en enero de este año la selva conocida como el Tapón de Darién, el área boscosa catalogada como la zona más intransitable y peligrosa de América Latina. Defensores de derechos humanos piden a las autoridades poner atención al alza de migrantes que se ha cuadruplicado. Urge que las autoridades implementen acciones para atender a este grupo poblacional junto con las comunidades de tránsito y acogida, lo que significa establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros riesgos asociados a los procesos migratorios. Agrega que también es necesaria una inspección a aquellos transportes que permiten iniciar la incursión a la selva, ya que son el inicio de una peligrosa travesía. Para que se intensifique la vigilancia y los controles sobre el estado mecánico y los permisos de los buses que están transportando a los migrantes y evitar situaciones como el accidente de un bus de transporte especial en el Cañón de la Llorona, entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, en el departamento de Antioquia, que transportaba 38 personas migrantes. Solo en el año 2022, el número de migrantes rumbo hacia Estados Unidos se calcula que alcanzó los 460 mil, principalmente de Venezuela, Ecuador y Haití. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.